Hola, bienvenidos a Ser Madres Hoy. El mundo cambió, las mamás cambiamos. La forma en que traemos los chicos al mundo. Esta es la marcha peronista. ¡Qué lindo! ¿La marchita peronista? No, es otra cosa, es muy linda. Nana es Mozart. Yo confundo a Mozart con la marcha peronista. Y hoy, en Ser Madres Hoy, vamos a hablar de una nueva mami. Bienvenida al mundo de las mamás, Luciana Salazar. ¡Qué lindo! Es hermoso lo que nos vamos a enterar ahora en esta nota de Ser Mami Hoy. En Ser Mami, le preguntan en esta revista... ¿Todos juntos, es Mami Hoy? En Ser Mami Hoy. En la revista Caras, donde ella parece hermosa, con sus tetotas, con su vestido largo, 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 y su bebita con vestidito. ¿Estás viviendo en dos casas? Le preguntan. Estoy en dos casas, en Nordelta y en Núñez. Matilda es nómade. En ambos lados tiene cuna, pero Nordelta es donde pasa más tiempo y tiene su cuarto. Quería que crezca en un lugar con verde, y que podamos pasear sin el peligro de la inseguridad. Es verdad, porque mira, para que vea cosas naturales, porque en ella no va a haber nada natural. ¿Cómo se reparte entre un lugar y el otro? ¿Cómo es? A veces duermo acá, y otras allá. Si salgo de noche, duermo acá, duermo allá. Y también, si tengo que hacer algo muy temprano, pero ahora en verano... ¿Estoy acá? Estoy acá. Ah, ¿allá? ¿Y cuándo vas allá? Y cuando puedo ir allá, voy allá. ¿Y acá? Y acá, o allá. ¿Volviste acá? Estoy instaladísima en Nordelta. ¿Acá? Acá. Y allá. Ah, allá. Es tranquila, Matilda. Es una beba muy buena. Yo les aconsejaría a todas las mamis, si tienen cien mil dólares, que se compren una beba. Qué lindo. Porque que no la tengan en su panza. Mira el cuerpo que tengo. Divina. Estoy divina, y ahora la puedo subir a UPA sin que se me corran los rollos. Por eso sos mamá hoy. Ser mamá hoy. Mamás, mamás, y hoy ser mamá hoy. Es una beba muy buena. Me deja dormir un montón. Tiene su cuna. Ya te dije que tiene dos cunas, ¿no? Una en Nordelta. Acá y otra allá. Pero como de acá, ¿cuándo usa la beba? Tiene su cuna. Pero por ahora, duerme al lado mío. Por eso está buena. Está allá. Y su acá. ¿Y vos? Y su acá. Y la oigo llorar. Por eso dormís tan bien. Pero duerme al lado mío. Tiene la cuna colecho. Tiene la cuna colecho. Yo tengo el culo hecho. Y la cuna colecho también. ¿Vos tenés el culo hecho? Culo hecho y culo colecho. Ay, yo quiero cuna colecho y culo hecho. Culo colecho. Lucho colecho. Lucho colecho. Y allá. Culo colecho y cuna colecho. Cula colecho. Cula colecho. El culo hecho. Bueno, tiene la cuna colecho que va despegado a la cama. A la mañana cuando tiene ganas de comer Me la come Entre las 7 y las 9 Nos estrujamos las dos Es un momento único Lo amo La nena La aplasto contra mi peta Poneme mi bebota Poneme un bebito Mira como la aprieto contra mis cetotas A ver, adivina ¿Cuál es la cabeza De la nena Y cuáles son mis tetas? La peluda no La peluda no es mi teta Es la cabeza de la nena Mira como chupetea Es igual a mí Mira lo que Ay, es mucha llena La estrujo, la estrujo, la estrujo ¿Acá? No llores, eh En un momento único Es divino Nos estrujamos No puedo creer que sea mía Bueno, la mitad es derreglado porque me apagó él La miro todo el tiempo Oh, no llores, querés Déjame en orto ¿Qué querés ahora? No, no, no le digamos Es un bebito que es horrible No puedo creer que sea mía La miro todo el tiempo Y no puedo creer tenerla Me muero de amor No quiero que crezca más Me tiene loca de amor De golpe se hizo española No se sabe ¿Por qué? ¿Por qué se falló? ¿Por qué sabés qué? Porque vi que eran como todas frases Cosas de todas iguales Eran como La miro todo el tiempo No puedo creer que sea mía No puedo creer tenerla Me muero de amor No quiero que crezca más Es un infantil Es un infantil Es un dibujito animado Para mí es como un dibujito animado ¿En qué cambió su vida? A ver Estamos leyendo ser mamá hoy Mamás, mamás, mamás Ser mamá hoy Todos los que me ven Dicen que parece que ya tuviera hijos Y se sorprenden Porque te imaginaban Que iba a poder desenvolverme tan bien Me ven muy cómoda en el rol Pero ¿Cómo te ves vos? ¿Qué me importa lo que ven los otros? O sea, me pone nerviosa Vos lo que ves Vos lo que me pone nerviosa Periodista se puso nerviosa ¿Tengo algún temor de madre primeriza? Sí Al principio tenía miedo de lastimarla Al vestirla No me vistas Hace un calor de 40 grados Sobre todo al momento de ponerle las manguitas Ahora estoy recanchera ¿La ayuda alguien con el cuidado de la beba? Sí Por ahora me estoy arreglando bastante sola Tengo a Yami, mi amiga Que me da una mano cuando puede Mis padres ahora se fueron de vacaciones Estamos solas con Matilda Me cuesta dejarla con una niñera Solo la puedo dejar con gente muy cercana Como Yamila y mi mamá El otro día me fui a la peluquería dos horas No llores Me fui a la peluquería dos horas Y me pedí a todo el tiempo que me manden fotos Para saber cómo estaba Duerme de corrido Es así toda la nota, ¿eh? Todo Duerme de corrido ¿Le tiene un respeto a la noche? ¡Ah! ¡Ah! ¡Respeto para la noche! ¡Le saca a mi la subida! ¡No, no, no, no! ¿Será que no me ama? Ella, la nena ¿Le tiene un respeto a la noche? No, la nena ¿Respeto a la noche? Le dijo No entiendo Eso lo leyó No entiendo No llora Apenas se queja Duerme seis horas de corrido Porque extraña la panza de la mamá Puede ser, claro Dice, ¿dónde estoy? Le doy de comer cada tres horas Pero de noche si no me pide Sigo de largo Estamos cansadas Es obsesiva con su cuidado Lo normal Solo me gusta que la besuquen en la cara Porque no está vacunada todavía La única autorizada soy yo No me gusta que la besuquen No, la claro Claro, porque si no todas las besuquen en la cara es peor Un asco La única autorizada para besarla en la cara Soy yo No, no, qué tremendo que cuando no hay un papá Las reglas las pone uno solo La mamá solo Y si ese solo está solo y está medio Tocate un vals La única autorizada soy yo, ¿eh? Pongo reglas Por otro lado, me debe odiar Porque la cambio tres veces por día Se le cae una gotita de vómito La cambio Yo no tengo que... Porque cuando está sola También tenés que lavar el vestidito Cuando tenés a alguien que te lo lava No Lo podés cambiar cada cinco segundos Acá debe haber varios Debe ser una cantidad de ropa limpia, señora Esta no lo lavo directamente ¿Cuántas mudas de ropa tiene la nena? ¡Uf! ¡Uf! Están en la foto Están en la foto Pero es el maldita Acá tiene zapatitos ¡Uf! Mi papá me pregunta para qué le sigo comprando La lechosa La lechona Y tiene razón Y tiene razón Es que veo algo y me muero de amor Tiene vestidos de Dolce Gabbana Zapatos de Gucci Sofía Webster Barbary Un enterito de Fendi De Ralph Lauren Directamente la colección Para el día a día, ¿eh? Claro, porque ella pensá que... Y le pone fotos del huracán Porque ella tuvo... Cuando estaba allá Por nacer justo Le tocó el huracán a ella Si me gusta hacerlo conmigo Imagínate con mi beba ¡Oh! Ya se acostumbra A que la mamá la cambie todo el día Que esa... Una muñeca hubiese sido lo mismo No quiere que crezca Una muñeca es lo mismo Y pues va a ser como... Como... No, no, lo que es el vestuario Le vamos a poner el vestuario Después para que vean la ropita No, bueno, ayuda mucho redrado Ella también ahorró mucho Ayuda mucho redrado Ahorró y redrado O sea, imagina si la revela Si se le revela la adolescencia Ay, todo el mundo me dice lo mismo Se va a revelar Pero con esta madre va a ser imposible ¿Cómo? La voy a encerrar Mira No, te saco la puerta En ese sentido creo que va a ser bastante parecida a mí Mi hermana es de mi estilo Y la hija le salió igual Así que creo que no le va a quedar otra que ser coqueta No, no se repite ¿Cómo se imagina criándola sola sin un padre? Acá soy yo y es genial Estoy por eso Generalmente las parejas se suelen pelear mucho por la crianza O sea, en mi caso Mis padres se peleaban porque mi papá me malcriaba Y mi mamá me ponía los límites Entonces mi mamá era la bruja y mi papá era el bueno Acá soy yo Al que la bruja y la buena Y al que... Acá y allá Acá y allá Le hablo Le hablo ¿Qué querés? ¿Qué quiere la bebota? ¿Qué quiere? Mirá que te cambio de nuevo el fendi, eh Mirá que te pongo el rasloral ¿Qué quiere, nena? Eh... ¿Qué quiere la nenota? ¿Siente la falta de haberla gestado? Me costó mucho la decisión de subrogar Porque no era lo que quería Pero tampoco me puedo mortificar toda mi vida ¿Viste mis abdominales? Pero Matilda vino de esta forma Y la estoy disfrutando a más no poder ¿Superó sus expectativas? ¿Sascazo la periodista? Sin duda En todo sentido de la palabra Cuando estoy sola con ella Pienso que quiero lo mejor Que sea feliz ¿Qué? Le digo que la amo En dos idiomas ¡Que te quiero! ¡Que te lo digo así! ¡Que te quiero! ¡Que... ¡I love you! ¡I love you! La nena ¿Qué quiere el pensamiento? ¿Por qué? ¡I love you! ¡Que te quiero! ¡Ay, love you! ¡Que te lo dices! ¡Que te quiero! ¡Ladio, labio, labio! No soy sorda ¡Ladio! No soy sorda, mami ¡Sí! En cuanto... En cuanto... En cuanto empiece a hablar En cuanto empiece a hablar Le voy a decir a mi madre Que sorda no soy Porque me dice ¡Ay, love you! ¡Ay, love you! Pasa corriendo Vestida como una loca Con esas tetotas grandes Y me dice esto ¡Ay, love you! ¡Ay, love you! ¡Ay, love you! ¡Ay, love you! Yo creo que voy a morir aquí Estoy desesperada Soy una niña pequeña Imagina a esta madre Que se con... ¡Ay, que hace llano! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Ay, love you! ¡Ay, love you! ¡Ay, love you! Que no me va a dar caprichos Que no puedo hacer caprichos Me duele un poco de vómito ¡Me cambia! ¡Te cambio! ¡Te cambio! ¡Te cambio! A cada rato está viendo Si tengo olor a caca ¡Qué olor! ¡Ay, love you! ¡Ay, love you! ¡Qué olor! ¡Te cambio! ¡Ay, love you! ¡Me ponen una ropa Que a mí no me gusta! ¡Tía! ¿Por qué tengo que estar vestida así? ¡Te cambio! ¡Te cambio! ¡Ay, love you! ¡Te cambio! Ahora corre como una loca Cuando hacemos el culo hecho No sé por qué me haces hacer el colecho Es horrible Me aprieta con sus tetas ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, love you! ¡Ay, love you! Me tiene acá en este lugar de mierda Que es Nordel Me sacaron de un lugar divino Como Estados Unidos Y me han venido aquí a Nordelta Que dicen que no hay seguridad afuera ¡Te cambio! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Nordelta! ¡Te cambio! ¡Ay, love you! ¡Ay, love you! ¿Dónde estará mi papá? Quiero a mi papá arredrado Que es el que ha pagado por mí ¿Dónde está mi padre? Eso es lo que me pregunto Entre teta y teta ¡Ay, love you! Que tampoco veo las tetas Únicamente me aprieta entre ellas Te quiero ¡Ay, love you! Ahí viene la loca de vuelta Es una rubia alta Yo no sé ¡Sí, sí! ¡Ay, love you! Ella dice que es mi madre Yo no he estado en su panza Podría sentirlo Me daría cuenta ¡Oh, oh! ¡Te cambio! ¡Te cambio! Para mí que me han robado Yo no sé Yo he nacido en otro No siento que yo pertenezco a otro lugar No siento que pertenezca a este lugar de boludos Que es Nordelta ¿Por qué estoy aquí? Son cosas que me pregunto todo el día ¡Te cambio! ¡Vamos! ¡Ay, love you! ¿Tiene relación con la gestante? No quedé con tanto diálogo ¡Uy, Dios! ¡Claro! No, no quedé con tanto diálogo ¡La odié! Ella intentó más que nada por su hija Pero para mí ya está No, no ¡Qué fuerte! ¿Tiene relación con la gestante? Vuelvo a preguntar No quedé con tanto diálogo No, 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 no Ella intentó más que nada por su hija Pero para mí ya está No fue fácil para mí, ¿eh? No la pasé bien Todo el proceso Desde que se gestó Hasta que hay cosas que prefiero borrar de mi cabeza O sea, desde el día que me entregaron a mi hija Fue chao pasado ¡Uh! Yo siento que pertenezco a otro lugar En algún lugar mi mamá me debe estar buscando La persona que me ha gestado, ¿no? No mi madre Porque mi madre dice que es esta rubia Detona Pero en algún lugar Ella debe estar diciendo ¿Dónde está esa pequeñita que ha salido de mí? Y yo me pregunto Y yo me pregunto lo mismo ¡Al labio, al labio! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Ah, cambió! ¡Cambió! ¡Cambió! ¿Por qué no me deja pensar? ¡Te quiero! A cada rato me habla Quiero que me deje pensar El susto que me da cuando viene con sus labios Que son tan duros Con ella Me da mucho miedo los dientes ¡Eso! Tengo un susto Tengo un terror La boca toda grandota al lado de mi carita Yo tengo cara pequeña Yo vomito Hago caca Transpiro Pero no, ella me seca Me cambia Me seca La cuna, la cuna, la cuna La tinta es dura Sale leche La cuna, la cuna, la cuna, la cuna La cuna, la cuna Es una vida de locos ¿Hay nadie? Otra vez Ha venido alguien que dice que es mi padrino Su cara es de goma Te quiero Se dice que se llama Polino Yo no sé qué hacer No sé qué hacer Quiero volver a mi Quiero volver a mi casita ¡Eso hay un ladrú! ¿Vas a tener las dos nacionalidades con la bebita? Ahora es extranjera Pero como no puedo estar más de tres meses en el país Le tengo que hacer la residencia Si no Si no Me la deportan Y tiene que volverse Y quiere que volver a Zaratosa Quiero que tenga la doble nacionalidad Pero voy a esperar un poco más Pero no le haría renunciar a su ciudadanía americana Porque ella nació ahí Y todo el procedimiento lo hice en ese lugar Desde la congelación de óvulos a la Concepción Si tiene la posibilidad de ser argentina ¿Cómo no? No No quiero ser argentina Este país es una mierda Me han dejado en este lugar que dicen que es muy seguro Pero Nordelta ¿Cómo se va a llamar Nordelta? Es lejísimo de la ciudad En la ciudad hay piquetes Hay cosas horribles Es muy inseguro vivir aquí Quiero volver a Zaratosa ¿Por qué no me dan mi pasaporte? ¡Quiero mi pasaporte! ¡Hazte gente de porte! ¡Te cambio! ¡Quiero mi pasaporte! ¡Te cambio! ¡Hazte gente de porte! ¡Te cambio! ¡Sí vamos! Es una mala ¡Ay, nadie! Lo dice cerca de mí que me van a deportar Para que yo tenga miedo ¿Cuántos? Lo hace por eso ¿Te vas a poner este vestidito para que no te deporten? Ella no es mi madre Ella es muy mala Con esas tetas duras ¿Por qué me hace pensar que me van a deportar? ¡Lacuno, lacuno, 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 lacuno Yo tendría que pensar en inglés No sé por qué pienso en este idioma que es tan raro para mí Es de mapuches Es horrible toda la vida que tengo aquí ¿Por qué me han robado? ¿Por qué? ¿Por qué crees que en su caso A diferencia de otros famosos como Flavio Mendoza Marley E incluso Ricardo Ford Generó tantas críticas a la decisión de subrogar Claro Claro Aquellos son hombres y ellas no Claro Flor de la B dijo una vez Que no me perdonaban el hecho de ser una sex symbol Si hubiese sido una actriz de Lander O desconocida No me hubieran pegado tanto Esto no es de ahora, ¿eh? A mí siempre me criticaron por cualquier cosa Me acostumbré Lo que opine la gente me importa Nada En Estados Unidos Jennifer Aniston y Kim Kardashian Subrogaron Y no las criticaron Me da miedo, mamá Sí, sí Pero Jenny es verdad Tenía 50 años Claro Allá los casos Son mucho más normales Además Uno no puede juzgar Si no sabe por qué esa persona Locutora se dice Locutora Por qué esa persona No pudo llevar De la manera que hubiese querido De otra forma Hubiese preferido engordar 20.000 kilos Que vivir todo lo que viví Es una estupidez pensar Que fue porque no quería que me cambiara el cuerpo Para mí fue mucho más sufrido Estoy tan tranquila Desde ese punto que no me afecta De todas formas Necesitó un soporte psicológico Sí Para tomar la decisión lo necesité Fue más difícil que ahora o nunca Estaba tan mal Cambió muy rápido de ánimo Estaba muy bien hace un rato El embarazo cambió No lo quiero recordar Porque fue horrible Usted no estaba embarazada Horripilante fue el día Tuvo que tomar la decisión en un día Ay, es larguísimo, chicos No, no, no para nunca Es interesantísimo también Sí, porque fue como Tuvo que tomar la decisión En un día específico Sí Fue muy duro Y otra vez Fue uno de los peores días de mi vida Yo quiero irme La caridadita Había mucho Mucha, mucha Con detrás Había muchas cosas detrás Que no puedo contar Pero llegué a la psicóloga llorando Era justo el día En que se definía Si se hacía o no la transferencia Momento en que se implanta El humilón En la gestante El pasado ya es pasado Y Matilda se llevó puesto Toda esa malaria que viví Y ya no importa más nada Podría vivir ese dolor Veinte mil veces Sabiendo que iba a tener Esta hermosura en mis brazos Perdón Le quiero hacer esta consulta ¿Usted sigue haciendo terapia? No No ¿Por qué no hace terapia? Bueno, le tengo acá una Yo me quiero ir Porque ya usted cambió de año En el reportaje cambió varias veces Fue en ese caso particular Porque tenía un tema complicadísimo La agencia que lleva adelante la subrogación Además te aconseja que realices Un chequeo psicológico previo Pero yo estoy muy bien No Estoy muy bien Mi tema fundamental era Si iba a tener conexión con Matilda Al conocerla Por suerte Se la robé a la madre Fue tan inmediato Si bien parló Se la saqué Le dije No quiero que esté más Terminó Pasado Pasado Le corté el cordón La envolví en el cordón Y me la Con los dientes Corté el cordón Ni un beso Ni un beso Ni una relación Por un pasillo corriendo Ni una relación No conoció a la madre directamente Estoy flasheada Ahí estoy yo corriendo Este es el video ¿A qué atribuyo esta conexión inmediata con Matilda? Bueno, que se la robé justamente Me ayudó Dios Dios me ayudó Me dio una mano después de todo lo que sufrí Como si me hubiese dicho Ahora te doy lo más lindo Después de que te machaque Te doy lo más lindo ¿Usted es creyente? Soy católica de adopción Apostor de padres Pero no creo en la religión Si creo en un Dios igual para todos Ni que se llame Jesús, David, Buda Las religiones son sectas Yo así lo veo Vamos a ver Cada una quiere lavarle el cerebro a las personas Creo que todos somos iguales Tenemos un mismo Dios que nos creó Y le debemos agradecimiento y respeto ¿De hecho de dónde lo sacó? No sé ¿Estás de acuerdo con legalizar el aborto? Una práctica resistida por la iglesia Debería existir Porque cada uno es libre de hacer con su cuerpo lo que quiera Si está bien o no Cada uno lo lleva en su moral Si me hubiese pasado jamás hubiese abortado Salvo si hubiese sido violada Soy muy respetuosa de la gente Nosotros no Nosotros no Muy bien Es larga la nota Es muy larga No sé cuándo Igual interesante porque la periodista se metió Y cambió por todos los climas de ella Si Entonces la verdad Impresionante nota Vamos a seguirla en el final En el final vamos a seguir Y esto continuará Esto continuará Por Dios Me quiero ir de esta casa Ahora Me he enterado de cada cosa que ha contado mi madre Que la verdad que no se quita Que estoy desesperada En cuanto pueda hablar Me marcho de este país La cuna, la cuna, la cuna, la cuna